¿Quieren que ya les diga a quién tenemos de invitado especial el día de hoy en Cantarines, sí o no? ¡Sí! Sí, bueno, ya lo estuvimos viendo por ahí, pero para toda la gente que nos está viendo, tenemos la presencia de Junior Huebets en el escenario de Cantarines. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Junior Huebets en Cantarines. ¡Fuerte aplauso! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Rolita dónde está? ¿El audio? ¿El audio por allá? No los escucho. ¿Cómo están? ¡Que se escuche rápido! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! Te voy a cantar todo lo que siento. Te quiero mostrar lo que llevo dentro. Te voy a gritar todo el mundo. Esto es de verdad. Es amor profundo. Cada mañana me despierto pensando en ti. Por muchas ganas de que estés aquí. Quiero estar contigo porque solo sí. No me siento deprimido y me pongo tan feliz. Se me quita el desvuelo. Solo pensando en ti. Me desvego del suelo y vuelo hasta ti. Es que tú no sabes ni cómo me siento. Cada que escucho tu linda voz lotando en el viento. Y por todo el mundo seguiré cantando. Ese amor profundo que me gusta tanto. Ahora solo sé que contigo soy feliz. No puedo creer todo lo que siento por ti. Este loco amor solo es para ti. Me llena de ilusión y me hace sentir. Este loco amor no me deja dormir. Siente mi corazón. No deja de latir. Este loco amor. Este loco amor amor. Este loco amor amor. Este loco amor amor. Este loco, loco amor. Solo un besito. Bum, bum, bum. Me siento gigante. Esa cosquillita en mi pancita que no puedo explicarte. Y me alboroto, y me alboroto por la bilirubina que me pone loco y mi medicina. Tú, 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 eres tú. La mejor receta. Tú, 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 eres tú. La mujer perfecta. Mi sueño más hermoso. Eres tú y no miento. Es maravilloso el amor que siento. Cada mañana me despierto pensando en ti con muchas ganas de que estás aquí. Ahora solo sé que contigo soy feliz. No puedo creer todo lo que siento por ti. Este loco amor solo es para ti. Me llena de ilusión y me hace sentir. Este loco amor no me deja dormir. Siente mi corazón. No deja de latir. Este loco amor. Este loco amor. Este loco amor amor. Este loco amor amor. Este loco amor amor. Este loco, loco amor. Este loco amor amor. Este loco amor amor. Este loco, loco amor. Junior Guedes en el escenario de Cantarines. Junior. Fuerte un aplauso para él. Junior. Fuerte un aplauso para él. Gracias por ver el video.